¿Qué hace la fanfarría? ¿La fanfarría qué va a hacer? ¿La fanfarría qué va a hacer? ¿La fanfarría qué va a hacer? ¿Qué está todo? ¿Qué está? La fanfarría es celebrar la llegada del invierno, que para mucha gente puede pasar totalmente desapercibida. Pero para quienes vivimos en situación de calle o de refugio, empieza una etapa de muchos desafíos. Un invierno cruel, crudo. Deseamos llegar a los refugios calentitas, tomar agua caliente, bañarnos, ponernos en baño de agua caliente. Tenemos un horario para estar, un horario para salir. Hay gente de sillas ruedas, gente con muletas en la calle, mojándose, gente de mayor desdame, de tal forma, y nos puede andar en la calle. Gracias a esa alegría que queremos transmitir, también queremos transmitir o reclamar cosas que todos los uruguayos merecemos. La vivienda digna para nosotros y para todos los que estamos en situación de calle. Esa alegría hay que educar, educar y que vengan todas las gentes y se sumen a nosotros. Y es una cosa muy buena, porque desenchufa a la gente que vive allí en el hogar, que sale de aquel encierro, que es la monotonía que se vive en un refugio. Y para invitar a otros que de repente están en sus casas, pero también pueden notar que llena esta época y también les puede faltar un poco de calor humano. ¡Viva la papá invernal!